Está de buenas y sonriente. Fue una de las figuras claves que impidió el periodo legislativo extraordinario y así revisar de expreso la llamada ley federal de revocación de mandato. Ha dicho que con ello lograron vencer la imposición y parar los cegos de un presidente que cada vez está más aturdido y desesperado. ¿Cómo está? Bien. Como diría AMLO, ¿hoy es más ladino que ayer? ¿Alguna herencia neoliberal? Todas. ¿Por odio jarocho? Sin duda. ¿Clasista? No. ¿No? No. ¿Egoísta? Menos. ¿No será usted peor que los que tienen dinero? No, porque afortunadamente no me falta. ¿No se ha hecho de dinero? El dinero suficiente para vivir con dignidad. ¿Por moches? Nunca. ¿Por contrataciones a modo? Nunca. Nunca he dado a nadie una mordida ni la he recibido. ¿Por maderas finas? Ya no se tiene. ¿No están a lista de los Oya? Jamás. Nada. Nada. ¿Afuera está Santiago Nieto? Es el espantapájaros de López Obrador. En fin, parece que es el político del momento. Soy un hombre comprometido con su tiempo. ¿Ágil para la oportunidad política? Comprometido con su tiempo. Bien jugada el rechazo a la sesión extraordinaria. Tomamos la decisión de ser bloque de contención. Esperemos que haya fuerza en los otros partidos para que así siga siendo. ¿Le gusta que dependan de usted? No, a mí me gusta depender de la sociedad. ¿Hasta se ha de sentir importante? Nunca lo he sido. ¿No lo es? No lo soy. ¿Salinas de Hortari intervino? Está fuera de México. Seamos serios, ¿qué se gana? Se ganó evitar que el presidente imponga sus decisiones sobre el poder legislativo y eso es importante para México. ¿Qué se perdió? Se ganó para México. ¿Y desde cuándo el Movimiento Ciudadano ha sido concurrente? Siempre. ¿Independientes? Totalmente. ¿Más del 80% de las iniciativas de Morena han tenido su voto? Porque el Movimiento Ciudadano abandena las causas sociales y la plataforma electoral del Movimiento Ciudadano fue elaborada en las coaliciones del 2000, 2006, 2012 y 2018. La mano del Movimiento Ciudadano está en las propuestas. ¿Y con Morena? Con lo que pensamos. En fin, ¿se cae la ley de la revocación? No es que se caiga, saldrá. Lo importante es que Andrés Manuel López Obrador confunde revocación de mandato con ratificación de mandato. ¿En verdad simula el presidente con esa norma? 100%. Parece que ya le encontraron el modo al presidente. El problema es que él todavía no lo encuentra. ¿Diría que ya saben de sus debilidades y vulnerabilidades? Él está desesperado por no llegar a la meta que se había propuesto. ¿Qué quiere, don Dante? Que mejore México. ¿Para qué cree que ha servido? Mi generación le ha fallado a México. Falta que nos diga que tiene carisma. No lo tengo. ¿No? No. ¿En fin, transparente? Siempre. ¿Transparente y diáfana como los gastos de la bancada en el Senado? Como todos los gastos en los que está comprometido el proyecto. ¿Lujos, servicios de lavandería? ¿Por qué no se transparentaron los gastos vía factura? Siempre están transparentes. Es más, somos la única bancada que tiene una unidad de transparencia y rendición de cuentas. ¿No transparentarlo a cuentas sería dantesco? Creo que sí. ¿Usa la partida para intimidar al senador? No. Para difundir, para apoyar, para que se conozca que el Senado de la República tiene oposición. ¿Ni para favores propios? Jamás. ¿La dichosa alegría de ser político en este país? Creo que es un compromiso si se entiende con sentido de responsabilidad. Detengámonos. Usted es el senador que no tiene quien escriba. Bueno, por el momento. ¿Hablo ya le ha dado respuesta a alguna de sus misivas? No lo hace. ¿En sus cartas hay más conciliación o identificación? Procuro que salga ganando México. ¿Qué carta viene? Varias. Están pendientes. ¿Demócrata? Siempre. ¿Creyente de la democracia participativa? Absolutamente. ¿Directa? Directa e indirecta. ¿En un país que no sabe deliberar? La ruta de la transformación democrática nunca será fácil. ¿Por cierto, la política lo ha hecho mejor persona? Las condiciones de la calidad humana se dan dentro de la actividad personal y no en función de la actividad profesional. ¿Qué sacrificios vivió por dedicarse a la política? Muchos, entre otros, no estar cerca de los hijos y de la familia. ¿La cárcel ni a sus peores enemigos? Nunca y mucho menos por venganza. ¿Libertad a Rosario Robles? Debería estar en libertad. A propósito, ¿a qué se fue usted a refugiar al Senado? No me refugié. Recuerde usted que la primera ocasión gané de mayoría y ahora mis compañeros me invitaron para que, por la experiencia, participara. ¿Qué siente que ha hecho desde el Senado? Afortunadamente, en primer lugar, alentar el bloque de contención. Frenar los ímpetus desproporcionados de un presidente como López Obrador. ¿Desde el Senado detendrán la intentona de reformas constitucionales? Depende. ¿Elevan el costo de la negociación, don Dante? Nosotros no negociamos. ¿No? No. ¿En el sentido que usted lo interpreta? ¿En cuál? No, porque va a entender que si hay negociaciones. ¿Se mantendrá unida la oposición? La verdad no lo sé. Sobre todo porque nosotros somos una tercera opción, somos una nueva opción. ¿Está de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos mexicanos continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Los mexicanos lo eligieron por seis años. Andrés Manuel López Obrador confunde revocación, que es pérdida de confianza, con ratificación que no está considerada en la Constitución. Debería estar. No porque México no tiene reelección presidencial y ahí se daría. ¿A qué juega entonces el Ejecutivo? A eso juega y debe de tener un alto sentido de responsabilidad. Lo hemos invitado a que asuma su rol de presidente de la República. ¿La consulta es la mejor campaña que viene? Es que él, sin atril y sin campaña, no está a gusto. ¿En serio se le vence AMLO? Claro. Sobre todo, cada vez tiene más fisuras y, por otra parte, está desesperado. ¿Sigue sin tener visión de grandeza y estadista? Lamentablemente. ¿Egocéntrico? Sí lo es. ¿El más grande le acaban de decir? Sus partidarios, lamentablemente, le ha pedido lealtad a ciegas y hay quienes absurdamente se le entregan. ¿Qué presidente tenemos en este momento? Un presidente confundido, aturdido y desesperado por no dar los resultados que él imaginaba. ¿Se está quedando solo? Actúa como si lo estuviera. ¿Gobierna? Declara. ¿El país se le está yendo de las manos? No se le está yendo de las manos porque hay instituciones sólidas, pero podría ser un gran jefe de Estado y ha renunciado a ello para ser simplemente líder de su partido. ¿Podría? ¿Le dará tiempo? Tres años es un tiempo importante para que rectifique. ¿Qué quiso decir que no quieren llegar al poder en medio de una catástrofe? Sí, porque buscamos el poder para servirle a México y no pensamos que la destrucción del país sea la base para empezar de nuevo. ¿Catástrofe de la Cuarta Transformación? En muchos temas, sí. ¿Y no es gracias a esa catástrofe que ustedes se quedaron con Nuevo León? Entre otras razones, la falta de pericia de quienes llegaron al poder en ese Estado. Me casé contigo, a mí no para que andes enseñando las piernas, le dijo el gobernador electo a Mariana. Sí, y ya se aclaró. ¿Con llegar al gobierno se quita la misoginia? Desde luego que no. ¿Tiene remedio? Sí. ¿Usted es misógino? No. ¿Cómo lo sabe? Porque lo soy. Por cierto, ¿ya vio la sonrisa de Félix Salgado Macedonio? Bueno, él siempre se ríe. ¿La dichosa alegría de ser político en este país? No, la forma de ser de él. ¿La dichosa impunidad de ser senador en esta Cuarta Transformación? No debe haber impunidad, debe haber Estado de Derecho en México. ¿Para cuándo se proponerá entonces juicio político al senador Macedonio? Cuando alguien se lo plantee a la Cámara de Diputados. Insisto, ¿la violación y el acoso sexual se castiga en el Senado? En el Senado no, en los tribunales sí. ¿Eso lo sabe Gés Manero? Bueno, debería entenderlo cualquier servidor público en el área de Procuración de Justicia. Por cierto, ¿la alineación y enajenación de su equipo más cercano tiene Parangón en este país? Tiene un equipo bastante mediocre. ¿Y hay salida? Sí, afortunadamente. Creo que las incorporaciones de Rogelio Ramírez de Lau y de Roberto Salcedo en Hacienda y en Función Pública son buen augurio. ¿A ustedes no lo han invitado? No dialogamos desde hace mucho tiempo. ¿Hay salida con ustedes? Simplemente nosotros queremos que le vaya bien a México. ¿Pero no ha reconocido que le fallaron al país? Nosotros no le hemos fallado al país. Ha costado mucho trabajo construir un proyecto opcional. ¿Y en el 2022 de nuevo solos o en alianza? Solos. ¿Dividir a la oposición fue la mejor lección este 6 de junio? No se dividió a la oposición. Los partidos históricos siguieron siendo lo mismo. ¿A final no le parece que operaron para AMLO? Desde luego que no operamos para la sociedad. Adrián de la Garza ha señalado que son socios. No, pues dice puras mentiras. Él está lleno de complicidades en la zona. ¿Quiere que revisemos cuántos emesistas de la legislatura 62 están hoy con el gobierno de AMLO? ¿Quiere usted que le diga que Andrés Manuel es feliz quitándonos cuadros a Movimiento Ciudadano? ¿Nale, alcalde, durazo? Nale no. ¿Ha dicho usted la idea de ser político en este país? No, lo que sucede es que los cuadros representativos de Movimiento Ciudadano siempre le han interesado. El Luisa María Alcalde fue diputada nuestra. Alfonso Durazo fue diputado nuestro. Ricardo Monreal fue coordinador de nuestro grupo parlamentario. Marcelo Ebrard no lo dejaron que fuera nuestro candidato. Gertz Manero fue nuestro diputado. Y por ahí se me escapan tres o cuatro más de buen nivel que están con él. ¿Son los que gobiernan? No, es a los que no deja gobernar bien. ¿Por cierto, Alfonso Durazo es de su confianza? Es mi amigo. ¿Tan eficiente será de gobernador como lo fue en la Secretaría de Seguridad Pública? Espero que sea eficiente como gobernador. Porque llegó a Seguridad Pública sin haber manejado un solo policía. Y además, eso se lo dije. ¿Y ahora ganó con el apoyo del crimen organizado? No lo sé, pero debe de reflexionarse sobre ese tema. La ruta del Pacífico, Salinia. Creo que ha habido irresponsabilidad del presidente al no atender la denuncia del gobernador de Michoacán. ¿Qué diría Fernando Gutiérrez Barrios? Que este gobierno no está cumpliendo con la responsabilidad de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y al patrimonio de las personas y de sus familias. ¿No se siente manipulado, don Dante? Afortunadamente, por mi edad, no. ¿Ni por el presidente? Mucho menos. ¿Manipulador? Nunca. ¿No es esa la mejor virtud del político de hoy? Desde luego que la tradición eran las relaciones públicas. Hoy es el empoderamiento de abajo hacia arriba. ¿No será que el manipulador piensa que todos son manipulables? Creo que ahí es la confusión de Andrés Manuel. ¿Usted no lo es? No lo soy. ¿Y Samuel García? Tampoco. ¿A propósito, gobernará solo? Bueno, pues ya lo dijo que también lo va a acompañar Mariana Rodríguez, su esposa. Y lo debe hacer bien desde el área que le toca. ¿Y negociará con el crimen? No. ¿Y en verdad piensa que el tribunal electoral no encontró sobregastos en su campaña? No hubo sobregastos en la campaña. ¿No? No. ¿Samuel con proyecto propio? Este luego, como todos. ¿Eso es en serio? En serio. Forma parte de un equipo, pero tiene proyecto propio. ¿Así que eleje Nuevo León Jalisco? Claro. Es digno de tomarse en cuenta. ¿Ustedes son la salida? Desde luego, Movimiento Ciudadano es la opción que requiere México. ¿A dónde nos llevan? A un mejor México. Por cierto, ¿qué tal las finanzas del partido? Le corresponde al senador Clemente Cazañeda, coordinador nacional, darle respuesta. ¿A buenos votos, mayores recursos? Así es, porque la ley lo establece. ¿Resiste ese negocio? Es una actividad al servicio público como entidad de interés público. ¿En verdad se ven como una opción de gobierno? No nos vemos somos. Sí. Sí. ¿Quieren gobernar o seguir viviendo del erario? Vamos a gobernar y no vivimos del erario. ¿Partido a bisagra? Partido de triunfo y de poder político al servicio del pueblo. ¿No a la reducción de menor presupuesto a los partidos? No se va a tocar la reforma constitucional al 41 en este sexenio. ¿A poco solo por llevar el nombre se vuelven ciudadanos? No, porque somos verdaderamente la opción que abre las puertas a los ciudadanos. ¿Qué ciudadanos construyen? Los mejores gente que tiene experiencia y que tiene trayectoria. ¿Qué son las virtudes públicas? Las buenas calificaciones que da la sociedad a actores que se encuentran en diferentes responsabilidades. ¿La obediencia es una virtud pública? Desde luego que es un acto deleznable porque la sumisión es indigna. ¿Y la legalidad? La legalidad es el respeto al Estado de Derecho y este país lo exige. A propósito, ¿a qué juega el presidente con violentar el Pacto Federal? A un sentido de concentración del poder, de centralismo. ¿E incentivar los cacicazgos locales es la mejor respuesta de la oposición? Desde luego que no, por el contrario. Frente a un gobierno que descabeza liderazgos nacionales y regionales, la construcción de nuevos liderazgos. Y eso debe advertirse en Movimiento Ciudadano. ¿Ya vio, por cierto, que César Duarte acaba de demandar por daño moral a Corral? Creo que es una irresponsabilidad hacerlo así y, por otra parte, de no haberse presentado a rendir cuentas. Falta ofrecerle disculpas. Creo que Javier Corral ha actuado con una dignidad y decoro de buen gobernante. ¿Por cierto, dónde está Manuel Velasco? Debe estar cumpliendo sus tareas legislativas como coordinador del Grupo Verde. ¿Por qué se esconde? Yo lo he visto y da la cara. ¿De confiar? En lo personal, creo que es un joven que tiene aptitudes políticas excepcionales. ¿Será que los verdes están inquietos? Creo que sí y confundidos. ¿En qué acabará David León? No lo conozco. ¿Vienen más videos? Lo debe saber solamente el equipo del presidente. ¿Eleva el merde sus cuotas para negociar? No me gusta hablar de otras fuerzas políticas. ¿La dichosa alegría de hacer política en este país? Puede ser la tragedia para ellos porque brincan para todos lados. Vuelvo. ¿Campeche a cambio de qué? Campeche porque Eliseo Fernández ganó. ¿Laida Sansores se sacrificará? Simplemente los votos deben de contarse. ¿Ganaron? Ganamos. ¿Al perder Sansores pierde Bartlett? Seguramente pierde Andrés. A propósito, ¿el odio es una emoción? Es una actitud deliznable. ¿Eso lo sabrá Seinbaum? Espero que todos los que actuemos en política lo ahogamos, como usted lo dijo al inicio, con sentido de legalidad, de respeto al Estado de Derecho. ¿Seinbaum es responsable de la línea 12 del metro? Es responsable de su administración. ¿La corrupción también mata, don Dante? Pues solamente cuando alguien es descubierto y decide suicidarse. ¿Seinbaum es corrupta? Lo ignoro. ¿La ve para el 2024? Bueno, Andrés Manuel tiene dos candidatos. Claudia, Seinbaum. ¿Y usted es Enrique Alfaro o Samuel García? No, los dos son magníficos cuadros de los que nos sentimos todos muy orgullosos. ¿Eso hay que tomarlo en serio? Claro. Don Dante, ¿está en venta el Movimiento Ciudadano para el 2024? Por el contrario, el Movimiento Ciudadano será la fuerza que construya o aglutine el triunfo electoral del 2024. A propósito, ¿a Ebrard lo aceptaría? Nosotros no andamos buscando candidatos que están en otros partidos. ¿Le parecería dantesco? Desde luego. ¿Y a Ricardo Monreal? Está en Morena. ¿No trabajan para él? Bueno, trabajamos juntos en el Senado para México. ¿No es su mejor interlocutor con AMLO? No. ¿La dichosa alegría de hacer política en este país? La responsabilidad de actuar con sentido de visión. ¿Qué están solicitando para el 2022? Nada. ¿Cuántas gobernaturas? Ojalá tengamos al menos dos. ¿Sus candidatos pasarán por la aprobación del crimen organizado? Desde luego que es una tragedia para México. La creciente participación de la narcopolítica. El presidente tiene esa tarea pendiente. En fin, ¿ustedes qué cota les están pidiendo a los candidatos? Nunca le hemos pedido un solo peso a los candidatos. Por el contrario, les apoyamos con la imagen, la más fresca de todas las imágenes de cualquier organización electoral. ¿Nada? Nada. ¿Quién controla el crimen, controlará al país? Eso sería la perdición del país. Romper la paz social y permitirlo es un acto de traición a la patria. ¿Usted cree también que el crimen organizado es uno de los cuatro pilares del proyecto económico del presidente? De verdad aspiro a que no lo sea. ¿No está resultando en eso la cuarta transformación? No lo creo. Sin embargo, es una materia en la que el presidente de la república está ausente. ¿Y en verdad piensa que en el 2024 el crimen organizado no impondrá al sucesor presidencial? Desde luego que no, porque vamos a ganar nosotros. ¿En ustedes hay que confiar? Desde luego que sí, porque vamos a actuar con determinación y firmeza. La seguridad no se declara, se garantiza. ¿La dichosa alegría de ser político en este país? No es alegre, es sentido de responsabilidad.